La intensidad del boxeo puede ser considerada como una llama eterna que se transmite de un espíritu a otro. No obstante, el cuerpo humano, a pesar de su valentía, sigue siendo vulnerable y sujeto a la mortalidad, lo que lleva a muchos púgiles a retirarse en algún momento. Cuando Marco Antonio Barrera llegó a los 37 años, surgió la discusión sobre si era el momento adecuado para poner fin a su carrera. Sin embargo, el proceso de retirarse presenta sus complejidades y la comunidad de la República Dominicana buscaba opacar la gloria del héroe mexicano al desafiarlo en uno de sus últimos combates. Optaron por enfrentar al destacado latino con un boxeador de su misma nacionalidad, José Arias, quien afirmaba tener más fuerza que el excampeón mundial en su apogeo y aseguraba que lo haría rendir. Estas afirmaciones audaces desconocían las consecuencias que les esperaban. Les damos la bienvenida a otra entrega emocionante de boxeo elite, donde presenciarán una nueva aventura en el ring, en la que uno de los púgiles más destacados se enfrenta a la decisión crucial de retirarse con gracia o arriesgar su reputación ante un principiante. No olviden darle clic al botón de me gusta, suscribirse a nuestro canal y estar listos para disfrutar del próximo video. Está experimentando el paso del tiempo, su destreza ha perdido su agudeza, ya no exhibe la misma fuerza en sus golpes. Estos eran los comentarios que resonaban con frecuencia durante los últimos años de la carrera de Marco Antonio Barrera, como un elemento perjudicial que se aferra a una tierra antes fértil, quien alguna vez fue venerado como un titán en el cuadrilátero, gracias a su puño poderoso que desafiaba al metal como si fuera papel, vio como disminuía su racha de victorias, culminando en la pérdida de sus títulos de peso ligero de la WBA y la WBO ante Amir Khan en 2009. El guerrero azteca conocido como Babyface, ya no era el joven de antes, y aunque logró derrotar al brasileño Adalton de Jesús en 2010, recibió críticas por no conseguir una victoria por knockout, como solía hacer en el pasado, dependiendo en cambio de la decisión por puntos. La opinión general coincidía en que el declive de la carrera del mexicano se aproximaba, pero un boxeador dominicano arrogante aspiraba a ser quien pusiera fin a la trayectoria de la leyenda mexicana. José Arias, originario de la República Dominicana y nacido en 1967, había tenido una carrera relativamente discreta. Tras su debut en 1989 y la obtención de algunas victorias, se mantuvo inactivo durante casi dos décadas hasta su resurgimiento en 2010, cuando participó en una pelea contra Edgar Valverde, la cual ganó por knockout. Actualmente, a la edad de 44 años, Arias confiaba en poseer las habilidades necesarias para superar a un oponente más joven y experimentado, como lo representaba Marco Antonio Barrera. No percibía al mexicano como un individuo, sino más bien como un simple escalón que lo conduciría directamente a las grandes ligas, una vez que se anunció su enfrentamiento programado para el 12 de febrero de 2011. Por lo tanto, el boxeador dominicano no vaciló en lanzar varios insultos hacia Marco Antonio Barrera, refiriéndose a él como una vieja gorda mexicana, gordo amargado y maricón debilucho en diversas entrevistas. En lugar de responder con insultos, Barrera optó por un golpe más contundente y letal al hablar con sinceridad al afirmar. Un perro que ladra no muerde, dejando en claro que si su oponente quería demostrar superioridad, debía hacerlo en el cuadrilátero. La pelea tendría lugar en el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, México. Esta elección indicaba claramente las intenciones de los organizadores. Independientemente de si ganaba o perdía, deseaban que, la tierra del encanto, presenciara el destino de su héroe nacional. Para José Arias, esta selección resultó ser la más adecuada. Desde que entró al ring, no pudo ocultar la sonrisa que iluminaba su rostro. En cada oportunidad, lanzaba miradas burlonas a su oponente, sacándole la lengua y haciendo gestos grotescos. Su objetivo era derribar la impenetrable muralla mexicana ante todos los espectadores. Marco Antonio Barrera captó la situación y no pudo evitar desplegar una intensa y amenazante presencia que acompañaba su mirada siniestra, una característica que siempre lo había destacado en sus enfrentamientos. Esto dejaba claro algo evidente. Ese día, Barrera tenía la intención de ver fluir la sangre en el estadio. Lo que nos gustaría recibir en este día es tu comentario en este video. Compartir tu opinión, ya sea positiva o negativa, contribuye a mejorar nuestro contenido y nos permite traerte más relatos emocionantes de las mejores peleas. Además, te invitamos a considerar la posibilidad de compartir nuestro contenido en tus redes sociales, ya que eso nos ayuda a llegar a un público más amplio y a seguir difundiendo el noble mensaje del boxeo. El sonido de la campana resuena y en menos de 30 segundos, el asesino con rostro de bebé realiza un rápido jab que derriba a José Arias, haciendo que experimente las consecuencias de sus propias declaraciones. Sin embargo, en lugar de alegrarse, esta acción provoca un seño más fruncido en el rostro de Barrera, mientras que Arias sonríe como un bufón. Barrera muestra claramente su decepción por un oponente que resultó ser más parloteo que acción. Barrera persistió con una serie de golpes potentes que obligaron a su oponente a retroceder. El boxeador dominicano se vio obligado a contener al mexicano para detener la andanada de puños, siendo plenamente consciente de la superioridad de Barrera. Marco Antonio Barrera reafirmó ante el mundo por qué alguna vez fue considerado el mejor boxeador del planeta. Con una asombrosa velocidad de movimiento, Barrera eludía cada uno de los ataques de Arias y respondía con golpes que tenían la fuerza de un meteorito a punto de colisionar. En el cuadrilátero, Marco Antonio Barrera parecía ser un ser invulnerable. Ahí está explorando entonces, por lo pronto, hoy su rival parece no estar significando peligro. Tiene que seguir trabajando el mexicano, al encordado, el dominicano. Ahí está tomando confianza Arias, o sea, miralo ahí, trabajando el gancho ahí también abajo. En la barrera, no hay peleas todos por blanca, si no han pasado el segundo, ahí va el segundo. Si el primer asalto fue una exhibición de fuerza, el segundo se convirtió en una verdadera carnicería. A pesar de los esfuerzos de José Arias por demostrar su valentía mediante un agresivo intercambio de golpes, el boxeador mexicano resistió con una notable fortaleza y respondió con un magnífico jab que derribó al dominicano por segunda vez. Arias quedó al descubierto como algo insignificante en comparación con la destreza de Barrera, provocando la ira del púgil mexicano. A pesar de haber sido derribado, José se levantó con una sonrisa en un intento de demostrar que se encontraba en plena forma. Por un momento, Barrera optó por mostrar clemencia al elevar su guardia para tomar un breve descanso. Sin embargo, el dominicano, quien previamente lo había tildado de cobarde, se limitó a lanzar golpes débiles que apenas conectaban. En un instante, logró acorralar al excampeón mexicano contra las cuerdas, pero este permaneció firme como la sólida torre de un castillo. Marco Antonio Barrera llegó al límite y comenzó lanzando un golpe contundente al rostro de José Arias, dejándolo aturdido. Esto fue seguido por una serie de chaps que casi logran derribar al boxeador dominicano. El árbitro intervino y después de unos momentos optó por reanudar el combate. Sin perder ni un instante, el destacado boxeador mexicano se lanzó sobre su oponente como un depredador en busca de su presa. Poseído por una fuerza casi demoníaca, Barrera ejecutó una combinación letal de golpes, tan veloz y precisa como un tornado que devastaba todo a su paso. Una vez más, el árbitro se vio obligado a detener el combate antes de que José Arias terminara en el suelo, vencido. El público estalló en aplausos, celebrando la victoria de su héroe mexicano. Está aguantando ahora al final del premio con la manera que explota Marcos de una barrera y la velocidad de puño que le caracteriza. ¿Qué es lo que está haciendo? Demostrando por qué. Cuidado. Marco Antonio Barrera ningún reconocimiento adicional, ni le permitió ganar o mantener algún título, ni se convirtió en uno de sus combates más emblemáticos, la victoria por knockout en el segundo asalto sirvió como un recordatorio al mundo de la razón por la cual el demonio Barrera alcanzó tal prominencia, el impacto de su puño capaz de noquear a cualquier oponente, tras este encuentro Barrera tomó la decisión definitiva de retirarse, finalmente esta también fue la última pelea de José Arias y después de este encuentro no se tuvo más información sobre él, de hecho algunos teóricos sugieren que los insultos proferidos por José Arias fueron simplemente un acto, una actuación destinada a permitir que uno de los mayores héroes mexicanos mantuviera el prestigio que muchos cuestionaban, esta teoría explicaría por qué se eligió a un personaje relativamente desconocido como Arias, para protagonizar el último combate de un ex campeón mundial en el declive de su carrera, de cualquier manera esto no borra el legado que Marco Antonio Barrera construyó a lo largo de su vida, ni los récords que lo han convertido en una leyenda viva del boxeo, inspirando a nuevas generaciones en este noble deporte, si deseas explorar más sobre este legado y la fascinante historia del boxeo, te invitamos a suscribirte a boxeo de oro para acceder a los últimos vídeos de nuestro canal, esperamos contar contigo en futuras travesías, nos vemos pronto en una nueva aventura. ¡Gracias!